Hola, muy bien a todos. Estamos hoy en un nuevo vídeo en Warzone con Ricky Rex. ¿Qué tal? Muy bien. Estamos en la sala previa a la partida. Vamos a hacer de tríos. Hostia, le he dado uno en el aire con la ballesta. No me lo quedo ni yo. Llevo una doble. Es que la gente va con la pistola en vez de la ballesta. Me ha dado uno aquí. Qué susto, tío. ¿Qué dices? A ver si no me ha venido uno por la espalda. Mira, yo te he visto aquí arriba. ¿Has matado al que teníamos justo abajo? No. Tío, me ha dado alguien. Ah, no le voy a dar porque, joder, quedaban tres o cuatro segundos y no le he podido dar ni una bala. Yo me pité. Qué rabia me da eso, tío. Si somos tres, va. Mira, esta vez sí que nos ha puesto con un random. Un garrón. Un random. No me jodas que él es el líder del pelotón. Vamos, crack. Sí, es el líder. Infernax. A ver si nos marca algún sitio. O se tira por tira a ver que es capaz. ¿Dónde vamos? ¿Quién necesita esto? Nos ha marcado Quarry, si no me equivoco. Vale, tenemos que hacerlo por una vez. Sí. A ver. ¿Nos tiramos ya? Cómo no. Yo voy a la derecha de donde ha marcado él. No va a ninguna entrada. Ay, qué mierda de sitio, ¿no? Vaya mierda de sitio. Tú estás lejísimos. Yo he caído donde habían casas. Para coger cosas. Bueno, si yo voy con la pistola aún. Está todo esto cerrado. Porque está cerrado todo el sitio que antes estaba abierto. En las misiones especiales y demás. Vale, he pillado un arma. Vale, ya veo cajas. ¿Por qué están tirando a ataques? Ha liado, pone. Sí, pero no entiendo. No tiene mucho sentido eso. ¿Cómo se marca? Ya, espera. He cargado uno. Están entrando... Ah, es que no sé cómo decírtelo. La casa esa que está en 110. Hay un montón de peña. Ah, me piro. Me están revertiendo. A ver qué cogemos por aquí. Mira la máscara. Sabes la posición mía y del compañero que no para de seguirme. Para que lo sepas. De tu nuevo amigo. No para de seguirme, tío. Tiene miedo. Es que pone amenaza. ¿Ves? ¿A mí? ¿Lo ves? Sí. Te estoy mirando por la ventana, pero no a nadie. Tío. Ha caído. Creo que el que has matado es de la squad que está metida ahí en la casa esa. Enorme. ¿La mía? O en el almacén, en el otro. No, están por la calle. Mierda. Seguro que están viendo a por ti. Están muy pegados. Bueno, pone 20 segundos, ¿eh? El inferlax está disparando a alguien. Veo movimiento. Me muevo aquí. Me muevo los puntos en la calle. No. No, me la he jugado mucho Me he cargado una squad, eran dos Infernax ha muerto, a ver si viene hacia mi Yo tenía que saltar, me están buscando Voy a revivirla, no me he disparado Cuando he ido a por los dos, he tumbado a uno Tú te imaginas, tú te imaginas que me están No sabía que estabas muerto, eh, lo siento, no me he enterado No, no, las repeticiones, que yo no le he ametrallado Le he ametrallado antes que él O sea, que es falso este juego Están por donde estabas tú, ¿no? Sí, está llenísimo ¿Qué, es una squad de tres o más? Me ha matado uno, no sé si es un... Un pesado A ver si salgo Aquí tienes una ligera Si sales Uy, es que me pienso tirar lejos, eh Si, grano, claro No sé si hay otro No, con ratón Me ha metido un tiro perfecto Míralo Y la he chivado ¿Había uno campeando donde estaba yo? Este juego está, pero falta de hecho Bueno, se ha emparejado con ratones, no se nota Porque los mantos se desvían El ratón, no, el ratón es el ratón quietecito Voy a pegar esta arma mejor ¡No! Pero, venga, ya ¿Cómo sabía exactamente dónde estaba? Yo creo que son hackers Pero a veces los de mirar la pared Es que ya iba mirando apuntando todo el rato Y yo no le he hecho nada No sé si ha sido el compañero Que salía corriendo Pero si ha sido el compañero es un imbécil Así de claro Ni idea Estoy en el gulag con la escopeta A ver si te puedo ver Me he cargando No Creo que le he hecho el lío Me lo ha hecho él Vale, vuelvo Es el alemando fijo Ufff Déjate de él Si no vas a llegar Mira el círculo Nada, voy a hacer una jugada muy arriesgada No puedo coger Solo puedo coger el armamento una vez Y me he equivocado, tío A ver si es una jugada muy arriesgada No lo puedo creer Mira, yo no sé de dónde sacan las armas, eh Porque a mí me están disparando armas de... Como si fueran amarillas No tengo munición, eh Tengo que ir a coger Tienes dinero para... No es el otro Para reanimarme Él tiene pasta Pues si lo quieres ver Tienes una caja Tienes una caja Ahí Hostia ¿Qué fusil es este? Pues le han reventado al compañero Se está jugando solo Es muy capullo Tienes otra caja dentro, eh ¿Sí? La piso de arriba ¿Tú cómo las ves? Atrás No, la escucho A la izquierda ahora Mira, hay mochilas de blindaje O sea, aún peor No sé para qué sirve exactamente eso Pero... Te lo puedes poner, eh ¿No? Creo que puede ser que tal vez La mochila Te llene los tres cuadrados Voy a pillarme de aquí Eso, corre Corre por el medio Como si no te viera nadie Es que en teoría Vieron de detrás ¿De dónde estábamos? Yo no tengo dinero Para revivir esta, así que Ahora me he puesto Entra ahí dentro Aquí no se escucha nada Vale Ahí está el otro edificio, ¿no? Buena grande Todas las puertas abiertas Uy, qué vamos Está un poco dorado Que me... Escuchas algo Sí, sí, ahora... No, no, o sea, no, no Te voy a decir que el compañero Ha caído Reanímame, mamón No tiene el dinero ahora Joder ¿Cuánto vale? El redimar 4.500 creo Es mucho Porque ahí Está azul en el suelo Aquí lo han limpiado Bien No sé, estoy con buenas armas Estoy dentro del círculo Creo que no merece la pena Moverse ahora mismo A ver si tengo, ¿no? Llevo 4 bajas A todo esto Yo pidiendo que me reanimen No hay pasta, sorry Quedan 19 equipos Pienso estar todo el rato así Queda mucha menos gente Que en la otra partida Que hemos hecho antes Fuerte es que también el juego Tiene tantos accesorios Que es como la peña Va con los mismos siempre Los más rotos Tienes que moverte Que eso tampoco tiene gracia Pero como En los últimos Call of Duties No tienen ni idea De igualar armas Es que el todo igualado Era el Black Ops 1 ¿Te recuerdas? 5 cuadraditos De puntería Daño Bueno, el 2 también Está bastante bien En el Ghost Los problemas comenzaron Cuando fue lo de 20.000 cuadrados En daño ¿Sabes? Poner 12 o 13 Cuadraditos Y ahí ya Variaba un montón En el Ghost Warfare También estaba bastante mal Con sus variantes Muchos accesorios Que hacen que Al final acabes Cogiendo Los mismos Pero bueno Que Trajer después Tiene poquísimas armas Y tampoco las sabe equilibrar Es como el El Airpods Warfare ¿Te recuerdas? La ¿Qué era la ¿Cómo era el Fusil S Que cogíamos? ¿Qué era la variante? Hay alguna que mataba De 2 balas Si eras el Host 3 Si no lo eras Serán la hostia No voy a bajar No voy a bajar Esas casas No me fío Ahora que me recuerdo Es la obsidia El arma Es que el de nuestro equipo Va a muerte No sé si lo está pidiendo Yo creía en él Dale el dinero Tiene que me rarime Coño Vamos Límame Las puertas abiertas Creo que está yendo A lo tuyo Dale money Si no Tiene Esto es las casas Tío Esto que es No 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 Money Money Hostia He subido de nivel Dime He subido de nivel No subas arriba Hay un campero No Vamos que llegáis Hostia Quería dinero Crack Que me coge un arma ¿Quién me ha muerto aquí? Si me arraima Cojo eso Aquí abajo Voy Voy Si Voy a jugar Vale pues Te lo ha pillado El MP5 Ah no Te lo ha dejado Te lo ha dejado Tienes dos grandes Aquí Voy El radar Me lo pillo ya Tengo radar No veo a nadie A nuestro alrededor ¿Tienes escudos Suficientes? Si tenemos Escudo No tengo Escudito Escudo 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 Ah No tengo ¿Cómo Cómo coger Se pide escudo También tengo esto Que lo ha cogido Del suelo Los tres Tú tienes Le he puesto Le he puesto Solicitar Mira ahí tienes Gracias 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 amigo Tienes radar Tú Si si Estoy mirando Jogando la Switch Los tres Mira bien Mira bien Tú tienes La mía Si Lo he cogido Del muerto De fuera Yo voy a correr Como un loco ¿Ves lo rojo Que marca el mapa? Derecho ¿Vienes? Si No estamos dentro de la zona Por eso Hostia puta Ha sido Me ha enfragoreado El fondo Creo que me ha apuntado A mi cristal Está mía Está el fondo ¿Lo ves? Cuidado 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 Se ha ido El fondo Me dejó caliente No me puedo mover Vale Va con térmica